Vamos a platicar con el presidente nacional del IMEF, con Ángel García Lascurain. ¿Por qué? Bueno, pues porque en su encuesta de diciembre, los ejecutivos de finanzas de este IMEF están ajustando a la baja su pronóstico de crecimiento económico para el cierre del año, al pasar de 5.8 a 5.6 por ciento, esto pues debido a la persistencia de la pandemia. Además, deja a la presidencia del IFE nuestro entrevistado, Ángel García Lascurain, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal, Darío? Gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el ánimo de los asociados al IMEF sigue pesando mucho el tema del coronavirus, a pesar de lo que hemos escuchado en las últimas semanas de que esta variante Omicron no es tan virulenta como se creía al principio, sigue pesando en la percepción del futuro de la marcha, o más bien de la marcha de la economía, el tema del coronavirus. Sí, 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 es una visión a la baja que comunicamos hoy en la mañana del 5.8 al 5.6 por ciento, como comentabas, y sin duda la continuidad de la pandemia es un factor a considerar, pero no es el único para la revisión a la baja. Están coincidiendo varios otros factores que nos preocupan para el cierre del año y también para la evolución de la economía mexicana en el 2022, además del que ya mencionamos, pues el escenario en general de inflación elevada, que está creando las condiciones para aumentos importantes en las tasas de interés, el impacto que eso tenga sobre la actividad económica, pero también la continuidad de una situación general desfavorable para el despliegue de proyectos de inversión, la inversión continúa deprimida en México, el consumo se ha debilitado, y todo esto ha coincidido también con un debilitamiento de la demanda externa por productos mexicanos, pues una serie de elementos que están coincidiendo, y que colocan a la economía mexicana en un momento especialmente delicado. Ángel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. El tema de la inflación, Ángel, ¿qué tanto preocupa entre los ejecutivos de finanzas, sobre todo a partir de este nuevo pronóstico para el final de 2021, y qué esperan para el próximo año? Para el próximo año, para este año estamos esperando un nivel de 7.3%, para el próximo veríamos una reducción de esta tendencia hacia la segunda mitad del año. Como ustedes saben, el fenómeno de la inflación no es un fenómeno privativo de México, se ha dado a nivel internacional por una serie de desbalances, de disrupciones en cadenas de fabricación, de suministro, en diferentes productos y en diferentes sectores, y realmente se plantean dos escenarios. Puede ser, el primero que puede ser más optimista, es que cuando se vuelvan a acomodar todos esos factores de oferta y demanda, el próximo año la inflación tenderá a reducirse. Un escenario más pesimista es que conforme va pasando el tiempo y se mantienen las inflaciones de México y de otros países en niveles elevados, pueda volverse ya un tema inercial, donde comienzan a ajustarse otros precios también. Un factor importante mencionar es que las altas tasas de inflación que estamos viendo se dan a finales del año, cuando también se llevan a cabo renegociaciones contractuales de distinto tipo, tomando como referencia una inflación más elevada, y eso podría tener un impacto multiplicador sobre diferentes sectores que no necesariamente estaban relacionados con aquellos que están vinculados a estas cadenas internacionales de proveeduría que mencionaba antes. Ángel, ¿cómo estás viendo el entorno para Banco de México, partiendo del hecho de que a partir de enero va a tener una nueva gobernadora y habrá una correlación de fuerzas al interior de la Junta de Gobierno? Lo pregunto en la tesitura de estos cambios, y más que cambios, de esta presión inflacionaria global. Bueno, sí, es una coyuntura especialmente delicada y dentro de ella se va a dar el relevo en el Banco de México, que me parece que genera diferentes preguntas. El Banco de México necesita ahora una actuación firme, decidida para combatir la inflación. Ya veremos la decisión que toman en la reunión de, la decisión de política monetaria que se toma en esta misma semana, pero definitivamente se necesitan acciones contundentes, mensajes a los mercados de que la seriedad en la gestión del Banco de México se va a preservar, de que la objetividad de las decisiones de la Junta de Gobierno se va a preservar, y de que el mandato central del Banco de Combatir la Inflación también va a tener continuidad. Me parece que lo más relevante son las señales claras, contundentes, la comunicación de los mercados, y dar tranquilidad de que se va a preservar esa autonomía en el mediano plazo. El tema de la generación de empleos, que en este año tuvo una dinámica relevante, ¿consideras que podría prolongarse para el 2022? No estamos optimistas en general para la economía, incluyendo la generación de empleos para el 2022, los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social sí tuvieron una mejoría reciente, vamos a ver si en diciembre se mantiene o hay una corrección, pero con medidas más amplias de generación de empleo que consideren la población económicamente activa en general, no necesariamente los afiliados al 2022, nosotros vemos que falta todavía recuperar más de un millón de plazas de trabajo respecto a lo que se perdió en la pandemia, y al mismo tiempo las remuneraciones son menores. El impacto fue muy severo el año pasado, no hemos alcanzado a recuperar el nivel de actividad económica que teníamos, nosotros estimamos que se recuperaría hasta finales del próximo año, en el mejor de los casos, y si no hay shocks adicionales o sorpresas adicionales sobre la economía, pero el ingreso per cápita se estaría recuperando hasta finales del 2026, en buena medida explicado por la caída en las remuneraciones medias, pero también porque el nivel de empleo no ha cansado de recuperarse, y en escenarios de crecimiento menor, pues difícilmente tendremos una generación de empleo mucho mayor, es fundamental mandar señales claras para la recuperación de la inversión privada como el principal generador de empleos permanentes y bien remunerados para México. Ángel, hoy también ya se oficializó el nombramiento de la nueva presidenta del INEGI, que va a ser Graciela Márquez, ¿verdad? Sí, estoy bien con el doctor. Sí, Graciela Márquez, sí, por supuesto. ¿Ustedes cómo ven la llegada de Graciela Márquez a la presidencia del INEGI? Bueno, yo quisiera primero, antes de hacer un reconocimiento, y emitimos hoy un comunicado sobre el tema, un reconocimiento, el mayor reconocimiento del INEF a la labor que hizo, que ha hecho y que va a seguir haciendo hasta el final del año, Julio Santaella, al frente del INEGI, nos parece que ha sido una gestión muy atinada. Recordemos el año pasado, en medio de la pandemia, el INEGI continuó generando, levantando información, que fue muy importante, muy oportuna, para la toma de decisiones en medio de la crisis de salud y la crisis económica que vivimos. Y durante la gestión del doctor Santaella, pues se preservó esa calidad técnica de la información estadística, innovando con nuevas mediciones para tener mejor comprensión de la realidad social, económica y geográfica de México. Y todo eso se dio en un contexto de autonomía del INEGI, que es fundamental. Nosotros deseamos a la doctora Márquez el mayor de los éxitos en su gestión y confiamos en que ella, con las credenciales académicas que tiene y tiene antecedentes como investigadora también, preservará la autonomía del instituto, el rigor técnico y científico de la información que genera el INEGI y que ante cualquier intento de intervención política o cualquier iniciativa que pudiera mermar la credibilidad del INEGI, que se construyó con tantos años de esfuerzo, ella debería de actuar para la defensa de la institución. Entonces, confiamos en que así deberá ser. Ya que hablas de relevos, Ángel, platícanos un poco cómo está el cambio de estafete en el INEF. Estás por terminar tu periodo, tu gestión como presidente. Gracias, Rogelio. Sí, concluyo ahora el 31 de diciembre, dos años al frente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Ha sido una experiencia personal y profesional altamente gratificante para mí. El estar al frente de una institución con el prestigio que tiene el INEF, que es una institución profundamente técnica, dedicada a la gestión financiera, pero tener una institución comprometida con México, ha sido un verdadero privilegio. tendremos el revelo hacia finales de este mes. El próximo presidente, Alejandro Hernández, toma posesión el 1 de enero. Y sin duda ese liderazgo que el INEF tiene para dar continuidad a una serie de iniciativas de transformación y de fortalecimiento de nuestro instituto que ya tienen tiempo de venirse implementando y para dar continuidad a toda esa labor que yo heredé y que he tenido el privilegio de conducir durante estos últimos dos años. ¿Dónde tiene que estar parado el INEF de cara a todos estos, esta coyuntura de la que hemos estado platicando en los últimos minutos? Yo creo que toda la sociedad, todos los mexicanos y las organizaciones de la sociedad civil tenemos una responsabilidad para no quedarnos callados, para expresar puntos de vista, pero buscar hacerlo de manera propositiva, de manera técnicamente fundamentada, provocar la discusión, el diálogo para tener un mejor país. Nos parece que, como decía al principio, México está atravesando una situación especialmente delicada en materia económica y el hecho de generar un debate constructivo, presentar ideas, propuestas, alternativas, incluso de política pública es fundamental y la sociedad tiene que expresarse. Nosotros como gremio financiero a partir del INEF hemos buscado hacer eso, asumir nuestro compromiso, dar los puntos de vista que tienen las empresas por el lado de la gestión financiera y buscar contribuir para que tengamos un mejor país. Es un momento especialmente delicado y me parece eso, que como sociedad civil y como mexicanos no podemos quedarnos callados, tenemos que ser partícipes del diálogo y del debate de lo que debe ser mejor para México hacia adelante. Pues Ángel García Lascuráin, presidente saliente del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas, muchas gracias por la entrevista y te deseamos mucha suerte. Muy amables, gracias a ustedes. Gusto en saludarles. Igualmente.